No sé por qué me imagino que tú Tienes muchas cositas que alegrarían el corazón No sé por qué me imagino que en ti Se encierra el fuego ardiente de una pasión Y así tú comprenderás lo que yo siento por ti Qué contento me pondría cuando te oyera decir a ti Todito lo que tú quieras, mi vida, es para ti Y si algo más tú quisieras, mi cielo, vente por mí Vente por mí Vente por mí Me gusta a mí, pero mi mamá me quiere a mí Quiere, pero quiere verte, verte Vente por mí Vente tu mamita por mí Vente por mí Vente por mí Sí, candela te va a quemar Y candela va a arrebatar Sí, candela te va a quemar Con candela no, no, no se juega Sí, candela te va a quemar Aún no saben como tú quieras Pero candela me pide la nena Candela te va a quemar Candela yo vengo a dar Candela te va a quemar Candela ve, candela ve, candela ve, candela ve, candela para gozar Sí, candela te va a quemar Qué bonita es la candela Y candela te va a quemar Con candela te digo no juega Y candela te va a quemar No, pero no juega Y candela te va a quemar La candela La candela Ahí va a traigo yo La candela Bailadora como Dalón La candela Para que baile suave con la candela La candela Con candela te lo digo no se juega La candela Baila conmigo tu sabuela La candela Mi candela te voy a dar La candela Mi candela te va a arrollar La candela Qué bonito, qué saboroso La candela